Sobre el costo de las ayacas, nuestro compañero Michael Iriarte el día de hoy realizó un recorrido por distintos mercados de la ciudad capital justamente para conversar con los comerciantes y también con algunos usuarios. Saludos a dos días de celebrarse la noche buena salimos a conocer en distintos mercados del área metropolitana de Caracas como hacen los caraqueños para mantener la tradición navideña. Algunos aseguran que aunque el costo de los rubros para hacer las ayacas está muy alto, hacen el esfuerzo para mantener esta tradición. Otros alegan buscar alternativas y sustituir este alimento en la cena navideña. Veamos. Pero hay que olvidarse de la ayaca. ¿Qué ha conseguido hasta ahora? No, aquí se consiguen todos los productos pero cuando uno suma no le alcanza el ingreso para obtenerlo. Entonces, apenas un poco de queso, un poco de pollo que no hay y está muy costoso. La carne, pues cuando pasen por ahí van a ver que no hay carne. ¿Cómo ve la compra de la gente, la receptividad de la gente? Un poco, últimamente no ha estado fluida como debe ser el mercado. ¿Qué es lo que se está vendiendo ahorita? Más que todas las hojas para las ayacas y poquitas, pero no como antes, como se vendía. ¿En cuánto tienen el mercado? A 50. ¿Y qué les dice la gente cuando las compra? ¿Si se está vendiendo? Sí, pero no como antes, pues muy poco. Aunque el costo de los rubros es alto, los caraqueños aseguran mantener la tradición y lograr su cena navideña este 24 de diciembre. Nosotros por lo pronto retornamos el contacto al estudio, no sin antes invitarlos a ver a las 3 y media en Noticias del Globo, Visión y Economía, un trabajo más amplio sobre cómo hacen los caraqueños para mantener esta tradición navideña. Gracias a nuestro compañero.